Pidido de amor para disfrutar, cariño de los dos. Ay, pero dirigiendo hace su labor, y sus hijos le van a dar con paz. Se le encasan colorea su rumbo, y por la noche con la orquesta va a cantar. Pidido de amor para disfrutar, cariño de los dos, y por la noche con la orquesta va a cantar. Pidido de amor para disfrutar, cariño de los dos, y por la noche con la orquesta va a cantar. Pidido de amor para disfrutar, cariño de los dos. S Es traignino de noregente. Pipido de amor. Es traenica del oriente. Tierra de amor. La reputación va a estar con él aonde for. La reputación va a estar con él aonde for. La reputación va a estar con él aonde for.